Yo he estado en varias ediciones en Intermoda. Para mí ha sido un crecimiento y un parteaguas en mi marca. Desde que empecé al día de hoy ha habido un crecimiento tanto en equipo humano como en clientes. Es una exposición tanto a nivel nacional como gente que viene de otros países. Los protocolos de seguridad han estado al 100, dignos de una exposición como Intermoda. Te puedes dar cuenta cuánta gente hay dentro de Intermoda. La gente que ya nos conoce, clientes de Intermoda, uno les transmite esa confianza de que no pasa nada, todo está bien controlado y bien seguro. La presencia de cualquier marca en Intermoda es otra cosa. Te cambia el negocio, te cambia la perspectiva.